Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy la coordinadora de la Asociación de Alzheimer. Esta tarde... Dentro de las actividades del Ruebe del Cuidador teníamos programada una que nos iban a dar desde el Colegio Farmacéutico. La verdad es que se llama Subfarmacia aún más cerca. La van a impartir Isma Rite, que es la secretaria, y Fulvia Rochel, que es la vicepresidenta del Colegio de Farmacéutico. Al finalizar, podéis hacer todas las preguntas o todas las dudas que tengáis. ¿De acuerdo? Venga, pues vamos a comenzar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación. Nos encanta estar esta tarde aquí con vosotros. Yo voy a hablar muy poquito solamente para contaros un poco lo que ha sido el papel de la farmacia durante la pandemia y lo que está siendo el papel de la farmacia durante la pandemia. Y a continuación, Fulvia Rochel, que es la vicepresidenta del colegio, pero sobre todo que es farmacéutica comunitaria, es decir, farmacéutica de botica, de oficina de farmacia, farmacéutica a pie de calle, pues nos va a hablar un poquito sobre lo que es el uso racional del medicamento y la importancia de un correcto uso de esto. Y luego, a continuación, procederemos a intentar contestar todas las preguntas que nos hagáis, porque lo que queremos estar sobre todo es muy, muy cerquita de vosotros y que notéis la cercanía de la farmacia. Durante todo este tiempo de la pandemia hemos permanecido abiertos, hemos intentado dar el mejor servicio posible a los usuarios, particularmente en mi caso y sé que en el resto de mis compañeros también, ahí estoy viendo a Maribel y sé que esto es generalizado. Hemos contestado muchísimas dudas por teléfono, hemos intentado tranquilizar a la población que nos llamaba, hemos también estado autorizados a poder llevar tratamientos a domicilio para todas aquellas personas afectadas de COVID que estuviesen en cuarentena, para todos aquellos mayores que se han quedado sin cuidadores, en una situación de máxima vulnerabilidad y hemos también contribuido a acercar los medicamentos hospitalarios a la población al pedirlos desde nuestras oficinas de farmacia, los farmacéuticos del hospital que han hecho también un papel enorme, un gran esfuerzo, los enviaban a las farmacias a través de Vida Pharma y nosotros, que es un almacén farmacéutico, y nosotros pues lo acercábamos al domicilio del paciente o el paciente venía, o un familiar venía a recogerlo. Hemos intentado, hemos estado también en contacto a través de distritos con los centros de salud para facilitar el nombre de aquellos pacientes que nos indicasen que no tenían manera de contactar con el centro de salud y que sus tratamientos estuvieran caducados. Y espero que todo este esfuerzo que hemos hecho, que lo hayáis vivido, que os haya redundado en vosotros y lo hayáis vivido como algo positivo. Y no me quiero alargar más, así que le doy paso a Fulvia. Muchas gracias, Isma. Pues nada, simplemente hago mía las palabras de Isma. Veo que al final hasta se ha emocionado un poco porque la verdad es que nosotros también lo hemos pasado mal. Sabíamos que en casa estabais todos sufriendo mucho y bueno, y hay muchas personas a las que hemos echado de menos porque eran personas que iban por la farmacia mucho, las seguimos echando de menos. Y lo que sí esperamos es que pronto esta situación se normalice y podamos tener ese trato estrecho que tanto nos caracteriza. Bueno, yo ya voy a pasar al PowerPoint, voy a intentar compartirlo. ¿Veis ya la diapositiva? Sí. Ahora la que no la ve soy yo, espérate. Ahora. Ahora la veis, ¿verdad? Sí, ahora sí. Vale, fenomenal. Bueno, pues hemos querido llamar a este pase de diapositiva uso racional de los medicamentos. ¿Por qué? Pues porque el farmacéutico es el profesional sanitario que más sabe del medicamento. Es el profesional que más os puede ayudar a la hora de resolver cualquier duda sobre el medicamento. ¿Qué es el uso racional del medicamento? Pues esta definición se basa en que el paciente tiene que recibir el medicamento adecuado a sus necesidades clínicas o su enfermedad en sí, a las dosis precisas, durante el periodo de tiempo suficiente y al menor costo, tanto para él como para la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los medicamentos no los podemos compartir. No los podemos compartir. Todos sabemos que, bueno, que siempre se te acaba el medicamento de tu marido o de tu mujer y echamos mano del medicamento, pero luego por H o por B siempre surge algún problemilla. De que nos falta medicamento, de que nos podemos despistar y creemos que no estamos tomando el medicamento correcto. No podemos tomarnos medicamentos que no estén indicados por el médico. Debemos evitar la automedicación, sobre todo cuando las conversaciones entre vecinas, pues a mí para el dolor de la pierna me va muy bien este medicamento. Bueno, pues eso debemos evitarlo en la medida de nuestras posibilidades, porque, bueno, el organismo de nuestra vecina no es el nuestro y los tratamientos de la vecina, pues no son los nuestros. Hay que evitar dosis incorrectas, tomarnos una pastillita más porque parece que tengo la tensión alta, pues me voy a tomar otra pastillita más. No, eso hay que tener cuidado. Entonces, las tomamos la tensión y si notamos algo raro, pues ya consultamos en la farmacia o contactamos con el médico. Con el olvido de las dosis, pues también es conveniente que siempre nos tengáis en cuenta porque muchos medicamentos sí que es cierto que podemos tomarnos una pastilla, ya se ha pasado poquito tiempo, pero con otros medicamentos es mejor que obviemos esa dosis y esperemos directamente a la dosis siguiente que nos toca. Luego tampoco podemos abandonar el tratamiento porque ya estemos bien. Mucha gente viene, no, si yo el colesterol lo tengo bien, el colesterol lo tienes bien porque te estás tomando la pastilla. En el momento que deje de tomar la pastilla del colesterol, pues veremos cómo suben los niveles de colesterol. Claro, el uso, el mal uso del medicamento, el uso irracional del medicamento, pues da lugar a reacciones adversas de los medicamentos, a interacciones con otros medicamentos, con alimentos, con alcohol, resistencia a los antimicrobianos en el caso de los antibióticos, no podemos tomar antibióticos que no han sido prescritos por el médico. Errores de medicación, desperdicio de recursos, porque estamos haciendo uso de medicamentos que a lo mejor no necesitamos y pérdida de confianza. ¿Por qué? Porque si tomamos mal un medicamento, cuando realmente lo vayamos a necesitar, pues puede ser que ese medicamento ya no sea tan efectivo. Esto pasa muchas veces con los medicamentos que se prescriben para el dolor. Vamos acostumbrándonos a una serie de analgésicos para un dolor que se puede solucionar con un analgésico suave. Cuando vamos a tratar un dolor fuerte, pues ahí empezamos con los problemas de que no nos hacen efecto. Entramos aquí en una de las cuestiones que la asociación nos ha transmitido. Lo que son las diferencias entre lo que son las marcas comerciales, los medicamentos marcas comerciales y medicamentos genéricos. En primer lugar, decir que una marca, un medicamento marca comercial, es un medicamento que está elaborado por un laboratorio investigador, innovador y que ha desarrollado esa molécula. Es por ello que, por toda la inversión económica que ha hecho, tiene derecho a una patente que es de 10 años. Durante estos 10 años, ese medicamento marca no va a convivir con ninguna copia en el mercado. Es decir, no va a tener ningún genérico. Pasado este tiempo, los laboratorios de genéricos legalmente ya pueden copiar ese principio activo. Aquí, como vemos en esta foto de un medicamento que todos conocemos, el nolotil es una marca, el genérico es el metamizol, por ejemplo, en este caso, laboratorio Norman, de esta dosis en esta forma farmacéutica. Aunque el nombre no se parezca en nada, si agudizamos un poco la vista, vemos que debajo de nolotil pone una palabrota muy fea que es metamizol magnésico y que es la clave de este genérico. Y es que, al final, el genérico lo que tiene es el nombre del principio activo, ¿vale? Y le acompaña el laboratorio que lo ha fabricado, que por eso también tiene que figurar, porque en esta vida el que hace las cosas también le gusta que se lo reconozcan, ¿no? Entonces, el genérico va a ser de igual composición, porque tiene aquí, en este caso, el metamizol, la misma forma farmacéutica, cásula, cásula. Y, sobre todo, va a tener la misma calidad, seguridad y eficacia que la marca. ¿Esto qué quiere decir? Que son bioequivalentes. O sea, la bioequivalencia es que tiene la misma composición, forma farmacéutica, calidad, seguridad y eficacia. ¿Vale? Pues avanzamos un poquito más, a ver si soy capaz de explicaros esto de manera que lo entendáis. Un medicamento genérico es un medicamento que se fabrica de manera que sea idéntico a la marca. Idéntico a la marca. Los medicamentos genéricos tienen la misma composición en cantidad y en principio activo. No pueden tener ni más ni menos. Y la misma forma farmacéutica. No podemos decir que un medicamento es genérico de otro cuando uno es un comprimido y el otro es un sobre. Eso no puede ser. Eso es otro genérico distinto. ¿Vale? Y esto está demostrado. Esto tiene una bioequivalencia demostrada. ¿Vale? ¿Qué es la bioequivalencia? Que estamos hablando tanto. Que el medicamento tiene la misma composición, la misma forma farmacéutica, el mismo efecto, igual que la marca. Pues los estudios de bioequivalencia son ensayos clínicos que se hacen en persona, en vivo. Y que comparan la biodisponibilidad tanto del genérico como de la marca. Y se hacen estos estudios para asegurarnos de que cuando salen al mercado van a hacer el mismo efecto en la persona. ¿Vale? No tiene que haber ninguna duda de que tanto la marca como el genérico hacen el mismo efecto. Porque eso está estudiado. ¿Vale? Por la bioequivalencia. Y la bioequivalencia lo que va a medir es la biodisponibilidad. Que es la cantidad y la velocidad a la que el principio activo llega a la sangre. ¿Vale? Es como explicaros. ¿Vale? Un poquito más deprisa, otra vez el coche hace un poquito más, pero al final los dos van a llegar a la mitad. Y van a ir parándose poquito a poco hasta que se para, hasta que ya no hay medicamento en sangre. Esto es así. Esto está demostrado en los laboratorios y es que no podemos dudar de ello. ¿Vale? Perdón, que me he saltado una diapositiva. Dentro de la biodisponibilidad del medicamento en el organismo, pues se admite legalmente una variación de un 20%. Esta variación, ¿a qué es debida? A que todos los cuerpos humanos no son iguales. No es lo mismo un cuerpo humano que pesa 90 kilos que un cuerpo que pesa 50 kilos. No es lo mismo tomarte un medicamento después de haberte tomado unos callos a la madrileña que después de haberte tomado unas judías verdes con un huevo duro. ¿Por qué? Porque la grasa enlentece mucho la eliminación del medicamento, con lo cual todo eso va a contribuir a que el medicamento tenga un 20% de variabilidad. No es lo mismo el cuerpo de un hombre que el cuerpo de una mujer. Ya os digo, aquí lo detallamos bien. También esta variabilidad es irrelevante, es decir, no es destacable porque a lo que se refiere es que cada persona tiene un metabolismo diferente en función de su peso, de su sexo, de sus alimentos ingeridos. Y esto pasa tanto en las marcas como en los genéricos. Es más, pasa hasta dentro de una misma marca con distintos lotes. Es decir, una tirada de un medicamento de nolotil puede ser, un lote de nolotil puede tener distinta biodisponibilidad que otro lote distinto del mismo nolotil, ¿vale? Y esa diferencia de variabilidad es de un 20%, más o menos un 20%, ¿vale? No sé si me seguís. Si tenéis alguna duda o me queréis interrumpir, por favor, porque lo que quiero es que os quede claro. ¿Bien? Vale. Con respecto a los excipientes, pues también muchas veces la farmacia nos decía, a mí no me ha sentado bien este genérico, Fulvia, porque es que parece a lo mejor el excipiente que no me ha sentado bien. Vamos a ver, el excipiente es el excipiente, no tiene acción farmacológica ninguna. Y además, los estudios de bioequivalencia que se hacen, que recordad que es cuando el coche rojo y el coche azul llegan a la meta, esos estudios también tienen en cuenta ese excipiente. Ese excipiente porque estudian cómo interacciona el principio activo con el excipiente. Con lo cual, en el único caso en el que hay que tener cuidadito con el excipiente es cuando tenemos alguna alergia o intolerancia, ¿vale? Si no puedes tomar trigo, si eres intolerante al gluten, si eres intolerante a la lactosa, pues en esos casos es importante tener en cuenta el excipiente. Para eso, esto los médicos no lo controlan mucho, generalmente somos nosotros los que os tenemos que ayudar a encontrar el genérico que os va a sentar bien, pero por el problema de alergia, no por el problema de sal, ¿vale? Hasta aquí, ¿tenéis alguna pregunta o sigo? ¿Sigo? Sí. Vale. Pasamos ahora a lo que es el modelo de receta, el acto administrativo de la receta. Bueno, pues dentro de los medicamentos hay medicamentos que requieren receta médica y hay medicamentos que no necesitan la receta médica, ¿vale? Los medicamentos que requiere la receta médica son los que prescribe el médico. Pues lo hace a través de la tarjeta sanitaria, con la receta electrónica, que os la pedimos y la metemos en el tarjetero, con la tarjeta tradicional, que es la receta de papel, que luego nosotros también transformamos en electrónica. Por eso, cuando venís con una receta, también os pedimos la tarjeta sanitaria. Y luego está también la receta privada. Cuando un médico privado te prescribe un medicamento y la única diferencia es que lo tienes que pagar completo, al 100%, ¿vale? Estos son los medicamentos que prescribe el médico y luego hay un grupo de medicamentos que podemos prescribir los farmacéuticos y son las especialidades farmacéuticas publicitarias. Para que lo entendáis mejor, la aspirina, los antigripales, los bucofaringeos, pues algunos medicamentos para trastornos digestivos, en fin, todo lo que veis en la farmacia que nosotros pues recomendamos cuando nos pedís ayuda, consejo sobre alguna patología alérgica. También nos encontramos con medicamentos que necesitan receta, pero que no están financiados por la seguridad social. O sea, el hecho de que los tengamos que pagar al 100% no quiere decir que los podamos vender libremente. Seguramente, seguramente muchos de vosotros os habréis acercado a la farmacia por un jarabito de decodeína o, por ejemplo, en este caso el nobritolefe, que no está financiado porque el Sistema Nacional de Salud no considera que lo deba financiar al paciente, pero que sí que es cierto que necesita la prescripción de un médico, ¿vale? Están los no financiados y los financiados que son la mayoría. Esta me la voy a saltar, que tampoco la levanten. Así entonces, en una caja de un medicamento, pues encontramos una serie de términos que nos van a ayudar tanto al usuario como a la farmacia a identificar el medicamento que se nos pide o que queremos conseguir. conseguir. Está el principio activo o nombre comercial, si en este caso lo llamamos ibuprofenocinfa. Está la dosis, está la forma farmacéutica, comprimidos. Vemos que aquí se trata de un genérico porque pone EFC. Está la vía oral, que es la vía de administración. Cuántos comprimidos trae para que sepamos la duración. Este es el código nacional, que a nosotros nos es muy útil porque metemos en el programa informático el código nacional y directamente nos sale el medicamento que queréis. Y luego aquí también vienen unos simbolitos que luego os voy a mencionar. ¿Veis? Esos simbolitos que veis ahí, pues también tienen su explicación. Ese circulito que veis ahí negro significa que el medicamento necesita receta, ¿vale? Ese simbolito que parece un reloj de arena quiere decir que tiene una especial vigilancia porque se comercializó hace menos de cinco años, ¿vale? Todos los medicamentos siguen un proceso de farmacovigilancia porque estamos en constante estudio de si producen efectos secundarios para velar por la salud y del paciente, ¿vale? Otro simbolito interesante, aquí está un poquito desplazado, es este copito de nieve, que significa que hay que conservarlo en el frigorífico. Ese también es importante porque muchas veces llegamos con las bolsas de la compra, llegamos con el pan, con la cebolla, con la naranja, con los medicamentos, lo soltamos todo en la cocina y se nos olvida que la insulina hay que meterla en el frigorífico, que algunos colirios hay que meterlos en el frigorífico. En fin, que se olvida durante un tiempo, que nos surge alguna duda, pues nos acercamos a la farmacia porque los medicamentos siempre tienen la posibilidad de pasar un tiempo fuera del frigorífico, pero ante la duda siempre nos preguntáis, ¿vale? Luego también este simbolito que aparece sobre todo en medicamentos que producen un poquito de sueño, que es el triangulito con el coche, el triangulito rojo, que significa que son medicamentos que pueden reducir la capacidad para conducir, ¿vale? Ahí hay que tener mucho cuidado. Y este triangulito rojo con la nube y el sol significa que el medicamento puede producir fotosensibilidad, es decir, que no debemos de tomar el sol o de exponernos al sol si nos hemos tomado el medicamento. Si aparece este simbolito, ¿qué hacemos? Pues vamos a la farmacia, le preguntamos a nuestro farmacéutico y él nos va a aconsejar en qué momento del día nos lo podemos tomar o cómo no lo podemos tomar para que esta fotosensibilidad no se desarrolle en nosotros. Con respecto al... Perdona un momentito, es que ya me ha salido el mensajito de que nos quedan 10 minutos para terminar esta sesión, entonces cuando se corte, esperáis como 3 o 5 minutitos y os volvéis a conectar para seguir, ¿vale? Fenomenal, vale. Voy a intentar acabar con las diapositivas para que luego ya podamos charlar tranquilamente, porque ya me queda poquito. Con respecto al cupón precinto, pues cuando tengáis dudas de si el medicamento está o no financiado por la Seguridad Social, lo que tenéis que ver en el precinto es que figuran las siglas ASSS. Si no aparecen estas siglas, el medicamento hay que pagar, ¿vale? Si aparece esta línea gordita por aquí encima, significa que el medicamento necesita el visado de inspección. Que aparece un puntito, significa que es un tratamiento crónico, que solamente aporta un 10%, no un 40% en activos. Que no aparece nada, pues aporta un 10% en presionista o dependiendo del TSI que tenga cada uno, o un 40%, es una aportación normal. Otras letras que tenemos que tener en cuenta en el cartonaje de un medicamento son el lote y la caducidad. Y este código QR nos permite tener la trazabilidad del medicamento desde que está fabricado en el laboratorio, desde que sale del laboratorio, hasta que llega a casa del usuario. Esto a mí me parece increíble, porque yo soy muy poco tecnológica, pero nos mantiene informados de dónde está el medicamento en todo momento. Súper interesante cuando hay alguna retirada de algún lote, porque se ha visto que ha habido algún fallo o algo, y para localizar quién tiene esa cajita. Y luego la caducidad, que la tenemos que tener en cuenta a la hora de tomarnos un medicamento que hace tiempo que no cogemos. Luego está el medicamento, está el prospecto, que aunque muchas veces no sea muy útil porque tiene la letra muy pequeñita y porque dice unas palabras muy raras, pues hay que llevarlo. Así que hay que confiar en que si lo ha mandado el médico y que el farmacéutico dice que te lo tome, mejor se toma y obviamos un poco lo que pone en el prospecto. Así tenemos toda la información necesaria en nuestras manos para hacer un uso racional del medicamento. ¿Para qué? Para que nos tomemos el medicamento correcto a la dosis correcta, bien del medicamento prescrito por el médico o prescrito por el farmacéutico. ¿Cómo? Pues con la forma de administración correcta, con o sin alimento. ¿Cuándo? Pues en las pautas de la mañana, de la mediodía, de la noche, con las tomas al día que nos haya recomendado nuestro médico o nuestro farmacéutico y durante el tiempo que necesitemos. Bien si es un tratamiento agudo para una patología aguda o bien si es un tratamiento crónico. Repasando un poquito, no podemos tomar ningún medicamento que requiera receta sin prescripción del médico. Hay que consultar al farmacéutico si necesita medicamentos que no requieren receta médica, tipo antigripales y demás. Informar al médico o al farmacéutico de todos los medicamentos que toma o ha tomado, porque todos sabemos que cualquier suplemento, cualquier plantita medicinal puede interaccionar con un medicamento. Un caso muy característico es la vitamina K con el sintrón, con el anticagulante. Y luego intentar conservar los medicamentos en su embalaje original. La adquisición de medicamentos prescritos por el médico, recordadla, que siempre es en la farmacia. Los que se pueden adquirir sin receta médica, siempre en webs legales. Los que nos ofrezcan por internet, por favor, no nos fiemos, que luego vienen los problemas. Sobre las vías de administración, también podemos, desde la farmacia, informaros y enseñaros a cómo utilizar los medicamentos. La vía oral, pues tiene formas sólidas, comprimidos cápsulas, las líquidas son los arabes. Siempre hay que tomarlos, siempre hay que tomarlos de pie o sentados, no intentar tomarnos una pastilla tumbado, que todos lo hemos hecho y todos sabemos lo que nos pasa, que nos atragantamos. Luego está también la vía sublingual, que son los medicamentos que se colocan debajo de la lengua. Eso no se puede ni beber agua, ni tragar saliva durante unos minutitos para que todo ese medicamento pase directamente a los capilares de la lengua y de ahí al torrente sanguíneo. Es una vía muy rápida, ¿vale? Por eso muchas veces el médico, cuando tenemos una subida de tensión, nos dice meteros una pastillita debajo de la lengua, ¿vale? No se deben abrir las cápsulas, el tema de triturar los comprimidos, pues si no es estrictamente necesario, tampoco se debe hacer. En la farmacia también os podemos ayudar a usar los inhaladores, que no siempre se utilizan bien. También la vía nasal, también podemos aportar mucho sobre cómo aplicar cualquier medicamento vía nasal. La vía oftálmica, los colirios, las fumadas, que se aplican en una zona tan delicada como es el ojo. Tener en cuenta que la mayoría de los colirios tienen una caducidad una vez abierto de cuatro semanas, aunque ya están haciéndolo con unos dispositivos que permiten que lo tengamos abierto tres meses, pero siempre preguntar, siempre preguntar, ¿vale? La vía óptica, siempre antes de instilar las gotitas en el oído lo que hay que hacer es calentarlas un poquito para intentar llegar a la misma temperatura corporal. Las pomaditas, la vía parenteral, que es más de enfermería, y luego la vía rectal y la vía vaginal. Siempre, ante la duda de por dónde hay que introducir el óvulo, el supositorio, siempre preguntar, ¿vale? Al farmacéutico que os lo he explicado. Y luego ya, por último, me gustaría también hablar de los SPDs, que son los sistemas personalizados de dosificación, para que lo entendáis bien, los pastilleros semanales están súper bien para pacientes polimedicados, que tienen muchísimas pastillas y que los pobres ya no se enteran de cómo se las tienen que tomar, y para pacientes mayores que viven solos y que a lo mejor lo que tienen es la ayuda de la dependencia, a lo mejor un par de horitas al día. Ya sabemos que estas señoras no están preparadas para organizar la medicación de los pacientes, entonces nosotros lo que hacemos, que consultando la medicación con el paciente, vamos preparándole las pastillas que se tienen que tomar durante toda la semana, y así se desentiende de estar pendiente de qué me toca ahora, qué no me toca, solamente tienen que estar pendientes del día de la semana y de la hora del día. Decir también que los medicamentos hay que conservarlos en un lugar limpio, seco y fresco, que no se expongan ni a la luz ni al calor, fuera del alcance de los niños, y que por favor, si es posible, que no estén ni en la cocina ni en el baño, en el embalaje original y conservando el prospecto. Hay que revisar de vez en cuando el botiquín de casa, y todo el medicamento que esté caducado o que ya no utilicemos, llevarlo a la farmacia y depositarlo en el punto SIGRE para contribuir al medio ambiente. Por último, no hay que olvidar que el médico es el encargado de la prescripción, que escogerá los medicamentos más seguros y eficaces, que el farmacéutico los va a dispensar y os daremos información sobre todas las dudas que se os presenten, y que el usuario es el que se tiene que tomar el medicamento y que lo tiene que hacer de una manera responsable. El medicamento es fuente de progreso y mejora de la expectativa y calidad de vida de los pacientes. Úsalo correctamente. Muchísimas gracias. Bueno, yo con la presentación he terminado. Si queréis empezar vosotros ya... Vamos a finalizar, ¿vale?